Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo conserniente para el partido que van a jugar en el estadio Luis Pirata Fuente en el puerto, el Veracruz, los tiburones rojos frente a las águilas del América fecha 6, jornada 6 de la Liga MX, Veracruz en zona muy baja, apenas 3 puntos en 5 partidos, muy muy complicado todo lo contrario al América que tiene 10 puntos, está cuarto, levantó un poco la puntería el equipo de las águilas sobre todo los últimos 2 partidos, va a ir a un lugar que es difícil pero bueno, viene bastante mal el equipo del tiburón viene de perder en la corregidora 2 a 1 frente al Veracruz el 5 de febrero por Liga MX, de empatar sin goles con los lobos guap en su propio estadio en el puerto, de empatar a 2 con el Tijuana por Liga MX, de perder, no perdón, de ganarle a los alegrije de Oaxaca de visita por Copa MX y de empatar a un gol con el Chiapas, no suma de a 3 todavía el equipo del puerto la América viene de un muy buen triunfo frente al Santos Laguna, 2-0 por Liga MX, 3-0 la había ganado al Dorados por Liga MX también, había perdido 4-1 con el Pachuca, pero le había ganado 3-0 al Atlas el 16 de enero de 2016 partidos entre sí, el último lo ganó la América 3-1 22 de agosto de 2015, 4 a 0 había ganado el Veracruz el 20 de marzo de 2015 2-0 la América, 1 de octubre de 2014, 0 a 0 22 de marzo fue en el Azteca y en el Puerto también, 28 de septiembre de 2013 ganaba el equipo Tiburón 1 a 0 el equipo Veracruz va a listar en portería Sergio García, Rodrigo Godínez, Leobardo López, Rodrigo Noya y Jesús Paganoni línea de 4, Gabriel Vipiñalba, Edgar Andrade, Fernando Meneses, Daniel Keiko Villalba, Juan Albini, Julio Spurch el equipo de las Águilas va a ir con Moisés Muñoz, Pablo Aguilar, Paul Aguilar, perdón, Osmar Mares y Pablo Aguilar Pablo Goltz el argentino, William, Oswaldo Martínez, Rubén Zambuesa, Carlos Quintero, Oribe Peralta y Miquel Arroyo creemos que va a ir al puerto, es difícil el puerto pero la América va a ganar entre 2-1 y 3-1 creemos que Oribe Peralta es el que más posibilidades tiene de marcar creemos que está levantando bastante la América y el equipo de los Tiburones está bastante complicado zona muy baja, no saca puntos, empató todos los partidos y el resto los perdió así que creemos que este partido el América lo va a ganar así que bueno, lo que vemos nosotros, abajo tenés para comentar en Youtube, compartir y las vías de comunicación en descripciones nada más por este partido, enormes gracias por estar ahí, abrazo de gol para todos vamos